Hola, yo soy Nicole Valladares y yo soy Felipe Vallejo y juntos formamos parte del proyecto de prevención de riesgos psicosociales en los adolescentes de la provincia de Chimborazo. ¿Sabías qué? Los científicos que estudian la resiliencia dicen que es importante pensar en esta como si fuera un músculo emocional, el cual puede fortalecerse en cualquier momento. Tenemos la tendencia de culparnos por las adversidades de la vida y rumiar acerca de lo que podríamos haber hecho diferente. ¿De qué manera afrontas los obstáculos que la vida te presenta? La manera en la que tú afrontas tus situaciones negativas se relaciona con la resiliencia. Te invitamos a que continúes en este video para conocer más acerca de esta temática. En el video de hoy hablaremos de la resiliencia, un tema muy importante a abordar y que estamos seguros te gustará. Conocerás acerca de lo que es la resiliencia, su importancia y te brindaremos consejos para fortalecerla. A continuación se proyectará un video corto referente a la resiliencia. ¡Gracias! 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 La resiliencia es la capacidad de superar los eventos adversos y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias muy adversas. La resiliencia es importante en las personas para que puedan superarse y salir fortalecidos a pesar de las dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades socioeconómicas, intelectuales, familiares, educativas, etc. Te aconsejamos hacer conexiones, tener buenas relaciones con la familia y amistades cercanas y otras personas relevantes. Evitar ver las crisis como problemas insuperables reconociendo la propia fortaleza facilita recursos para tratar con situaciones difíciles, lo que por ende desarrolla confianza. Te aconsejamos plantearte metas que generen pequeños logros. La resiliencia se relaciona con factores de riesgo, que son aquellos que incrementan la probabilidad de resultados negativos en áreas particulares como la salud física, mental, entre otras. Por otro lado, también se relaciona con los factores protectores, cuya meta final de estos factores es que el individuo sea resiliente priorizando a la familia. Ha sido un placer poder compartir contigo sobre este tema tan importante como lo es la resiliencia. Recuerda ejercitar tu resiliencia, te servirá de ayuda en momentos difíciles. Gracias por ver nuestro video. Recuerda compartirlo con tus delegados y poner en práctica estos consejos que estamos seguros te servirán. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video